Participa por increíbles recompensas dentro del juego Pues nada mitos míos, esto es lo que han mencionado los del Cosmovelito en sus redes sociales Que ustedes pueden participar por increíbles recompensas dentro del juego Y es muy sencillo hacerlo Primero van a entrar al enlace que les dejaré en el comentario fijado Ahí los va a llevar automáticamente a los premios comunidad En donde deben de registrarse con un correo y contraseña que ustedes quieran Y después de registrarse deben de verificar su correo Ahora bien, ahorita están medio saturadas la página Así que puede ser que ese correo de verificación les tarde un poco en llegar Pero tranquilos, les va a llegar Una vez que hayan verificado su correo Pues ya simplemente inician sesión en la página Y entonces ahora sí ya proceden a votar en las categorías que ustedes quieran Yo personalmente estoy nominado en la categoría de mejor informante En donde espero contar con su apoyo Espero que voten por mí, sería bastante cool Y curiosamente también estoy nominado a creador de la comunidad Ese premio pues honestamente no creo que lo merezca Entonces ahí voten por alguien más Creo que los otros streamers y youtubers que están ahí se lo merecen más que yo Pero bueno, si quieren también pueden votar ahí por mí En donde yo si quiero su apoyo es el mejor informante, ¿no? En todo bueno, ustedes ya una vez registrados e iniciado sesión Votan por quienes quieran Y después le van a dar hasta abajo donde dice enviar votación Cuando lo hagan se les va a abrir automáticamente el juego Así que es muy importante que todo este rollo Lo realicen desde su celular o tablet donde tienen instalado el GodMobilito Una vez que se les abre el juego simplemente juegan una partidita Y tan tan, su voto y su participación quedará registrada Y mucho ojito, pueden votar cada 24 horas Por lo tanto, cada 24 horas van a sumar un voto más Al streamer o youtuber que ustedes quieran apoyar en cada categoría Y aparte yo supongo que cada 24 horas También ustedes suman una participación más Que al final de cuentas le van a dar más probabilidades De ganar las recompensas que estén dando los del Cotsito Ahora bien, ¿Qué recompensas van a estar dando estos jovenazos? Pues la verdad no lo sé carnal Pueden ser God Points, pueden ser personajes épicos Tal vez skins legendarias O simplemente una cajita de suministros La neta, ¿Quién sabe? Ellos no han dicho nada al respecto Ni siquiera a nosotros los creadores oficiales Lo han mantenido muy en secreto Sin embargo, yo les aconsejo que participen Porque en primera pueden ayudar a su creador favorito En este caso, pues repito Me encantaría que votaran por mí en la categoría de mejor informante Y al mismo tiempo Pues quien quite que los del Cotsito Si den algo chido Y así ustedes, si votan y participan Van a tener oportunidades de ganar esas cosas chidas Digo, el mes pasado dieron 200.000 God Points Y aparte muchísimo boletos Que son sumamente costosos para el Corona Capital Así que siento que los del Cotsito en la TAM Si están haciendo bien las cosas Y por lo tanto, creo que para finalizar el año Puede ser que se luzcan y si den cosas chidas También podría pasar que no Y den cosas pues bastante equisonas Claro, eso también podría suceder Pero pues ahorita no lo sabemos Es un misterio que estarán dando Así que bueno, mi recomendación es que participen No importa que sean de México, de Colombia, de Argentina Del país que sean, pueden participar El enlace está en el comentario fijado Ya saben, se registran Cada 24 horas pueden iniciar sesión y votar Y cada 24 horas deben de votar Se les va a abrir el juego Van a jugar una partida Y así también suban una participación Para que también ustedes tengan probabilidades de ganar algo chido Tan pronto como los del Cotsito Anuncien que recompensas estarán dando Yo les voy a subir un video para que sepan si vale la pena o no Y si nos quieren seguir apoyando o no Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes Así que nada, mito mío Me encantaría contar con su apoyo Ya saben, estamos nominados en dos categorías Yo pido su apoyo nada más en una Si quieren en la otra, pues también Aunque bueno, como repito, no creo que ese premio lo merezca Por mi parte, eso ha sido todo Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar con frutas y verduras Y te den mucho, mucha agua Adiós